El sindicato de trabajadores de la alcaldía de Soyapango marchó para denunciar irregularidades en la administración del edil Miguel Arevalo. Ellos aseguran que los empleados de varias áreas no cuentan con los implementos necesarios para desarrollar sus labores. Bajo el fuerte sol recorrieron las principales calles de Soyapango hasta llegar a la alcaldía para denunciar una serie de injusticias. Para conocer qué respuestas nos tienen, qué soluciones nos tienen. La principal queja del sindicato es que el personal de desechos sólidos no cuenta con los camiones suficientes para cubrir todo el municipio. Situación que ha generado una acumulación de basura en varias zonas y que afecta a la población. Pero la administración, el consejo dicen que los trabajadores no quieren trabajar, que son aragán y no es cierto. Los compañeros llegan por la mañana, madrugan, pero no hay camiones en que salir a trabajar. Igual los de la tarde, ahí pasan sentados porque no hay camiones. A esto se suma que no les han entregado uniformes, botas y demás implementos de protección. Estamos hablando de escobas, de rastrillos, de lonas, los soaches. Bueno, es más, estamos en el invierno y los compañeros andan bajo los porrasos de agua porque no quieren entregarles capas. Cuando la marcha llegó a la sede municipal, delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos sirvieron de intermediarios para que el consejo y los sindicalistas pudieran reunirse y buscaran una solución. Recibirían una comisión de dos y que despejemos el camión, yo le decía de cinco. No, 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 no. Bueno, ahorita va a informar a los trabajadores para saber. Antes de entrar, negaron rotundamente la exigencia de un aumento salarial, rumor que ha generado, según ellos, algunas autoridades de la comuna. Nos acompañan los delegados de los Derechos Humanos de la PNC. Ellos tienen copia de nuestras peticiones y pueden revisarlas. No existe un tan solo punto que diga que estamos pidiendo aumento salarial. Minutos más tarde, una comisión fue recibida para negociar las exigencias y acordar nuevamente la instalación de una mesa de diálogo. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.